...yo soy ahora mismo el que me ha cotizado en España... ...yo llevo 69 años trabajando... ...entré aquí en el 47... ...llevo aquí 69 años... ...viviendo todos los días a las 8 de la mañana... ...mi abuela era costulera... ...y el capatá de aquí vivía dos pisos más al lado de mi casa... ...y un día le digo, mira que tengo mi nieto que ya tiene 17 años... ...entonces le digo, el capatá va, que vaya mañana a la bodega... ...y que pregunte por mí... ...los tiempos que lloramos malos... ...entré aquí ganando 11 pesetas al día, fíjate... ...11 pesetas, 77 pesetas a la semana que nos pagaban por semana... ...y en mi casa hacía falta ese dinero... ...entré aquí de mérito y del embotellado me pasaron a ordenanza... ...a la oficina... ...todo yo, esto forma parte de mi vida... ...parra, porque todas las vidas me dicen parra... ...nunca me dicen Francisco... ...todas las vidas parrita, parra, parra, parrita, parra... ...y como a mí me da igual... ...porque es más cariñoso llamarte así que no Francisco... ...o Francisco, me llaman parra... ...son muchos años... ...los que llevo aquí ya... ...yo no podría en estos momentos vivir sin este trabajo... ...me siento orgulloso tantamente... ...aquí me respetan... ...el presidente del Consejo de Administración... ...es el primero que me ha dicho... ...tú te vas cuando te des la gana... ...porque tú aquí... ...eres una historia... ...y aquí estamos... ...soy un hombre... ...amigo de los amigos... ...que me recordarán como un buen compañero... ...como dijo Luis Andrini... ...mientras el copa aguante... ...la voluntad no falta...